Hola amigos de 365deportes.com, es un placer estar con ustedes precisamente para poderlos acompañar cada semana en esta columna que estaremos hablando del arbitraje y algo de fútbol mexicano. Es un verdadero gusto compartir con ustedes y ojalá nos puedan seguir aquí en 365deportes.com y también en nuestra columna edgardo-codesal.com. Un abrazo, un saludo y estaremos en contacto para cualquier duda arbitral que ustedes tengan. Hasta siempre y con el gusto de permanecer en esta columna por un tiempo que nos lleve a tener un contacto directo con todos ustedes y podamos hablar de lo que más nos apasiona, el fútbol y el arbitraje mexicano.